Con o sin coronavirus, la lucha sigue. Sabemos que cuando estemos de nuevo en las calles luchando, el mundo será diferente, tanto para mí como para vos. Y estamos seguras que será una perfecta oportunidad para tener derechos y no privilegios. Algunas hemos podido construir armoniosamente en conjunto durante la cuarentena. Pero otras mujeres y niñas no han tenido la fortuna de vivir sin violencias intrafamiliares y o de género. Queremos ser libres, estando o no en cuarentena. Que las mujeres, niñas, niños y toda la diversidad de género tengamos autonomía sobre nuestras vidas, decisiones, comportamientos y acciones. Es momento de tener las mismas oportunidades, el mismo ingreso salarial, decidir libremente sobre nuestros cuerpos, decidir si queremos gestar o no. Que se valore y remunere nuestros trabajos dentro del hogar. De tener derecho a causar la plenitud de nuestra identidad de género y sexual. Por nosotros, nosotros y nosotres, por esos mismos que firmamos la paz, cuidémonos en colectivo e interiormente. Por Colombia, por la gente del común.